que incluso pudo generar y generó el equipo gaucho alguna otra jugada en el último tiempo no se había dado tanto vuelve a pasar faltando muy poco para el cierre que saca por este lado va a ser de guerra vamos a ver a quien se la da que el número 44 el envío para Freitas que peina primer palo buscando a González ¡Gol! ¡Gol! de Progreso yo no sé si no llegó a tocar la Roldán el pase que vino de González y la devolución la pelota bien contra un palo para que Progreso comience casi que a cerrar el partido todos van a abrazarlo va Roldán todos van a felicitarlo precisamente al número 9 que solamente la tuvo que tocar solamente la tuvo que empujar a la salida de un lateral con todo lo que eso significa termina apareciendo una definición muy buena una pelota que no le había quedado tan cómoda lo de González es excelente para darle el balón a Roldán hoy lo decíamos cuando presentábamos la alineación que era una dupla interesante complementaria y acá lo demostraron pero la definición de Roldán verdaderamente es buena la pelota le queda encimada acomoda bien el cuerpo se perfila saca el derechazo y lo saca con dirección con potencia ajustado para sacar tres goles de ventaja cuando Rentistas había hecho mérito para alguna otra cosa y lo saca